No te quiero No te quiero más, lo siento por ti, no puedo soportar este amor No soy uno más en la lista de tu corazón Te mostraré aquí, enfrente de ti, el fuego que encendiste en mí Poco a poco quemará tu recuerdo hasta el fin Creíste ser grande jugando al amor Creíste ganarme sin corazón Este juego ya no lo juego más Baby, adiós No sabes amar Es muy tarde para llorar Baby, adiós Ser libre Quiero otra vez Baby, adiós No sabes amar Es muy tarde para llorar Baby, adiós Ser libre Quiero otra vez Tu seguridad desapareció No puedes ocultar tu temor Amor no se da con mentiras ni vanidad No te quiero más, lo siento por ti, no puedo soportar este amor No soy uno más en la lista de tu corazón Creíste ser grande jugando al amor Creíste ganarme sin corazón Creíste ganarme sin corazón Este juego ya no lo juego más Baby, adiós Baby, adiós Baby, adiós No sabes amar Es muy tarde para llorar Baby, adiós Ser libre Quiero otra vez Baby, adiós No sabes amar Es muy tarde para llorar Baby, adiós Ser libre Quiero otra vez Baby, adiós Baby, adiós ¡Suscríbete al canal!